Mi trayectoria como pintor, puede decirse que comienza en la guardería, porque a mí pasaban cosas impresionantes cuando enseñaban el triángulo o cuando habían esos secretos gráficos que uno tenía. Termino la secundaria e ingreso a una escuela de artes que tenía el sector, que llamaba la Escuela Popular de Artes. Entonces empiezo con una duda sobre el movimiento, el color, la línea, la danza. Y bueno, me meto en esa historia gráfica y ya cuando salgo en el 2002, sigo con mi idea de que quería ser pintor. Primero conocí su arte y luego lo conocí a él. Y desde que conocí el arte me conecté mucho por la bicicleta. Sobre la técnica de pintura en movimiento, que yo le llamo mamarracho, ese es como el estudio del dibujo en movimiento, del desdibujo, del dibujo sin foco, del cuerpo en movimiento, de la línea invisible, de la pulsión interior. Siempre ha sido como con la bicicleta y el movimiento. La bicicleta para él significa algo muy parecido para mí. Es como esa libertad, como esa expresión. Es muy bacano mezclar ese tipo de cosas y eso fue lo que me conectó con Pablo Azul. Utilizó acrílico sobre tela y también dibujo mucho sobre papel. ¿Qué te dijera? Yo me considero un pintor en eso hasta el siglo XVII, porque yo mismo compro los pigmentos, los fabrico, los aglutino y fabrico mis marcos. Es un estilo que donde uno ve una obra de él se da cuenta que es de él. Los colores, los trazos son muy, sí, muy de él. ¿Por qué Pablo Azul? Porque sin el amarillo no puedo vivir. Y soy pintor, soy pintor de mamarrachos.